Estadio prácticamente lleno, la afición de Millonarios respaldando al técnico gamero con confianza y el comienzo para Millonarios afortunado, llegando con la primera anotación muy temprano, el centro de Román y el cabezazo de Fernando Uribe a los 7 minutos. El fútbol avisa César y Millonarios estaba jugando desde el arranque en territorio de Alianza Petrolera. Ya había avisado varias veces, McAllister siempre organizando y con esa figura de triángulo, Millonarios siempre gana. Un jugador libre que le puede terminar definiendo. Esta vez el libre fue Román, que le puso el centro como con la mano a Fernando Uribe. Además anticipando la defensa, picando hacia el primer palo, nadie lo marcó y el cabezazo certero de un goleador que en ese momento marcaba su tanto número 10 en la liga. César, poco a poco, y yo recuerdo desde la pretemporada en Estados Unidos, Ginás ha ido ganando confianza en los tiros de esquina. Miren que él está en una zona complicada donde hay tres jugadores de Alianza Petrolera prácticamente, él salta y gana y viene ganando continuamente en los Juegos de Millonarios. Y cabecean los dos centrales. Ginás tuvo un bache terminando el campeonato, pero volvió a su nivel y el otro que cabeceó fue Vargas. Esto es lo raro de Alianza Petrolera, un equipo que te juega 4-5-1, dando espacios entre líneas, permitiéndole flotar y muchísimo a McAllister. McAllister participa en todas las posesiones ofensivas de Millonarios. Le faltó confianza en el perfil zurdo, remató con derecha, había hecho un túnel espectacular y tenía prácticamente el panorama para resolver, pero permitió que el remate lo agarrara a Chunga, que a pesar de los goles fue importante. Y hay algo también destacable en esos primeros minutos de Millonarios y es el volumen ofensivo que tiene. Mire, ¿cuántos jugadores ponen el área Millonarios? Lo más probable cuando este Millonarios logra ese gran volumen ofensivo es que un rebote, una pelota en el palo o una duda defensiva del rival beneficie a Millonarios. El centro del tel extraordinario, el cabezazo de McAllister al palo y la definición con sutileza, con toda la calidad total de Fernando Uribe que ha marcado 22 goles de los 72 de Millonarios, el 31% en lo que va de toda la temporada. Y un detalle en los dos goles, aquí atacaba Alianza Petrolera y bien el portero Ruiz. Un detalle en los dos goles, el primero es un centro del lateral por derecha, el segundo es un centro del lateral por izquierda, los laterales en Millonarios se tiene que destacar mucho su desplazamiento, su oportunismo y su calidad de centro aunque siempre por el fútbol de Millonarios se termina destacando más el juego interior. Fue contundente Millonarios en los primeros 20 minutos, después bajó el ritmo. Alianza intentó tener la pelota, las últimas llegadas de Saldaña, un lateral, de Pérez en la acción que salió desviada, pues le dieron un aire al equipo de Uber-Boder que al final no pudo anotar. En el segundo tiempo llegaron los cambios en Alianza y el equipo intentó jugar de otra manera. Veamos la segunda parte. Steven Vega, que sigue siendo un jugador trascendental, otra oportunidad clarísima para Millonarios de Ruiz, le pegó con la mocha con la derecha, no lo hizo bien y la pelota se desvió en una oportunidad clara. Tres cambios en el conjunto de Alianza Petrolera ingresaron a Costa, Pérez y Gil de entrada en el equipo de Uber-Boder. No hubo muchas oportunidades claras. Millonarios intentaba, aquí McAllister de media vuelta, pero el equipo de Boder se paraba bien, impedía que Millonarios llegara y le costaba un poco al equipo azul arrimarse a la portería de Chunga. Casi siempre a la zona donde está Ginás va el tiro de esquina de Millonarios. Miren cómo Ginás, de los del fondo, es el que quiebra más lejano, permite este tipo de recuperaciones. McAllister nuevamente con la asistencia y este jugador, César, Jader Valencia, de Millonarios, que tiene una relación bien especial con las finales. En las finales él sube el nivel. Con las finales y con los finales de los partidos. Es un hombre que remata, remata bastante bien. Esta es la acción que Chunga le detiene a Gómez, que había entrado en el periodo complementario, se la dejaba Pereira, que fue importante en esta jugada. Un tiro de esquina en dos toques, Pereira una tapadota de Chunga y la tijera de Jader Valencia para el 3-0, que era muy importante. Porque si bien Millonarios necesita ser por lo menos cuatro puntos ante el Tolima, si quiere ser campeón y finalista, tiene que tener diferencia de gol. Y en este momento el Tolima lo supe. Uno se puede quedar con la tajada de Chunga, muy buena, y con la gran definición de Jader Valencia, pero este control es genial. El control de Pereira soluciona un problema, porque él estaba de espalda, la pelota venía fuerte y no venía ras de piso. Gran control del 21, que participa de manera activa en el gol de este señor. La oración de Dojader Valencia, que está en un muy buen momento.